¿Un Spoopy Story? No. No, no. No, no, no. ¿Ya qué? Bueno, ahí va. Pero pónganme música, Spoopy. Es que, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí va, vergas. Odió a los negros. Los negros son la raza inferior. Odió a los negros. No, 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 no. Bueno, ahí va. Es que.